Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Soy yo otra vez. Bueno, ahora viene con lo que yo le, el video que le dije a varias que le iba yo a hacer. Muchas me lo pidieron. Yo nada más así de mensaje o de comentario le ponía, pero es importante que todas lo sepan. Para aquellos esposos, o los hombres son bien mañosos, ¿no? Los hombres no quieren tomar vitaminas, muchos que sí lo están haciendo porque desean tener un bebé. Pero recuerden que nosotras nos estamos preparando, haciendo todos los pasos para poder salir embarazada, ¿verdad? Pero hay en veces que es el semen de ellos, hay veces que chicas no lo notamos, personas que no nos damos cuenta. Disculpen, me está jugando México el día de hoy, mi esposo tiene un escándalo allá. Si lo llegan a escuchar gritando, disculpen, pero estoy encerrada en el último cuarto. Mi hijo está mirando una película en otro cuarto y él está en la sala. Y él está ahorita gritando, así que si llegan a escuchar, disculpen, ¿no? Este es un video importante para poder, una, le da nutriente a su pareja. Yo lo hice, lo he hecho, lo sigo haciendo con la mía, ¿ok? Le paso mis recetas a ustedes para que tengan éxitos también. Y pues, si no es de usted, es de su pareja, ¿ok? Porque muchos lo intentan y ellas están completamente bien, están bien de la sangre. Usted se está tomando precaución de todo, se limpian y no salen positivas. Entonces, pues, quizás sea su pareja, ¿ok? Aunque hay muchas que van al hospital y dicen los doctores, pues, no, tu pareja y tú están bien. Pero recuerden, cuando no es uno, es de la otra persona. Porque, obvio, usted se embaraza de esa persona, ¿no? Y es importante. Bueno, a mi esposo me dio mañoso, ¿no? Le he dicho a varios de ustedes que lo que tienen que hacer para poder ayudar al semen del hombre, incluso hay veces que el hombre no tiene las vitaminas que necesita y eso también causa problemas. Escuchen, disculpen. Y es importante también que, pues, viene de ellos también, ¿no? O que tenga el esperma baja, ¿no? Y no lo saben ustedes porque tampoco quieren ir al doctor, ¿no? Pues, yo le había dicho lo de las vitaminas, ¿ok? Pero muchos no lo quieren tomar. Obvio, son grandotas las vitaminas y, pues, no quieren. Hay veces que porque toman licor o se toman una cervecita y esto, pues, tiene que tener cuidado porque lo corta, ¿no? Es importante también que le den como pescado al vapor, que le den brócoli, comidas saludables, que maíz, tostado, no sé, almendra, le ayuda bastante. Incluso también, ah, puse en mi Facebook, puse un licuado que también es importante para el hombre, que para que le dé más fuerza. Incluso hay hombres que le gustan los huevitos, ¿no? Lo toman muchos, pero es importante tener otra opción, ¿no? Aquí viene la opción que usted misma va a usar en la receta, ¿ok? De vez en cuando, cuando se vaya a trabajar, a lo que no le guste el café, igual también lo puede hacer, agarran tres pedacitos o cuatro pedacitos de zanahoria. Bueno, si son pequeñitos como estos, si es grande, nada más una sola. Agarra esto, una, ¿no? Le pone a la licuadora, agarra un pedacito de betabel crudo, lo pela, lo pone en la licuadora, le agrega un vaso de agua, obvio lo licuea, puede hacer también jarras. Chicas, se me olvidó decir en el otro video que pueden hacer jarras de esto y mantenerlo en el refrigerador frito, porque sabe rico. Yo lo que hago es que lo hago una hora antes de tomármelo y lo pongo en la nevera. Sabe rico, no se siente. Ah, pueden hacer lo mismo, pueden hacer lo que es una... Ay, de qué cubeta, Dios mío. Un bucket. Dios mío, señor. Pueden hacer un bucket de esto y meterlo en la nevera, pero tienen que colarlo, ¿ok? Que sea así para su esposo, así un pedacito, zanahoria con... Ah, sí, zanahoria se llama, sí, sí. Zanahoria con esto, lo pueden hacer lo que es una... Y le dan eso, vamos a ponerle diariamente. También tienen que tomar ellos el vino Sansón. Obvio, el vino sí le van a querer tomar, porque es riquísimo. ¿Quién va a decir que no? Igual, pero hay muchos que no quieren tomar los huevitos. Pero no importa con que no lo tomen los huevitos o no tomen el vino, es importante estas dos cosas que le acabé de enseñar. Junto, haga, compre un jarrón y lo puede hacer, vamos a poner un jarrón para toda la semana o un jarrón para dos días, pero que frito, sabe rico, ¿no? Caliente al tiempo, pues no sabe tanto, ¿me entienden? Porque no tiene azúcar, esto es natural. Y eso le va a ayudar bastante también a la vitamina, tiene minerales, tiene de todo, vitamina A, vitamina C, todo junto, es lo que usted necesita para su pareja. No necesita vitamina si no es necesario, si no lo quieren tomar. Hay veces que fines de semana, pues ellos se lo toman bien, entonces ese mismo bien. Tienen que tener cuidado también que no puede agregar alcohol tomando vitamina y tomando cosas así, los huevitos. Le puede agarrar a uno vómito, porque si usted mezcla los huevitos, vamos a suponer, se lo tome en la mañana, no importa. O vamos a suponer, le invita a un amigo después de salir de trabajar, le invita una cerveza. Usted no sabe, eso puede tener reacción también, tienen que tener cuidado. Es por eso que le digo que haga eso, esta jarra, durante cuando él llegue, el refrescante que llegue del trabajo, antes de comer, lo puede hacer, o antes de que se vaya al trabajo. Es importante eso también, porque eso tiene todo lo que necesita, sin necesidad de las pastillas o de los huevitos. Pero si toma todo junto, mucho más mejor. Aquellos que nada más quieran tomar los huevitos, pues listo, con el licuado este, nada más necesitan eso, nada más. Y usted verá cómo va, o sea, su semen de él va a cambiar, va a ser más grueso. O sea, si tiene anemia, cualquier tipo, todo esto lo mata. Es por eso que le estoy diciendo. Aquellos que no quieran tomar el vinito, pues está bien, es necesario. Ellos lo toman dos veces a la semana, dos veces en el día, el vinito lo toman en la mañana temprano. Y lo toman en la noche para dormir. Recuerden, chicas, dos veces. Ustedes, solamente una sola vez en las mañanas tempranito, ¿ok? También traten de darle lo que es maíz, tostado, almendras, cacahuate. Traten de darle lo que es pescado, unos camarones. Bueno, no siempre, pero de vez en cuando comida así, comida nutriente como brócoli, al vapor, zanahoria, al vapor. Traten de hacer la ensalada, lechugas, tomate, cosas así que también tiene muchas vitaminas y ellos lo necesitan, ¿no? Ellos no tienen que tomar, vino una que me dijo que si tenía que tomar ruda. Los hombres no toman ningún tipo de té. El único té que se le puede dar al hombre y que sí le puede ayudar también un poco en la fertilidad al hombre, es la gruñona también, pero muchos hombres no le gusta tomar té. No es necesario, no es obligatoriamente, pero con esto tiene. Con eso solamente necesita usted ya sea en las mañanas o en la tardecita, cuando venga. Le va a ayudar bastante también si trabaja en un trabajo que es pesado, le da fuerza. O sea, esto tiene muchas vitaminas, que es lo que necesita completamente, aunque no le haga usted pescado al vapor, aunque no coman ensalada, vamos a suponer que no coman, este, que no tengan pues una comida nutritiva, lo que es, con esto solamente tiene. Espero que esta receta le ayude a varias de ustedes. Inténtenlo, chicas, y van a ver, hagan su jarra y metan en la nevera también para ustedes. También se me olvidó decirles eso en el video, porque ando apurada con lo del sorteo. Bueno, estén pendiente que ahora sí, como yo les dije, el video paraba el día de ayer. Eso voy a hacer otra cosa, bueno, voy a explicarlo después. Pero lo dejé así porque son muchas. Voy a explicar algo sobre eso, también estén pendientes, ¿ok? Nos vemos en otro video y espero que pasen un bonito fin de semana. Traten de hacer esto, es importante, no azúcar, lo licúen y lo ponen en la nevera y verán qué rico es. Incluso lo pueden echar lo que es poquitito hielo, un pedacito de hielo si te lo toman al tiempo. Pero no es necesario. Yo lo que hago es que lo pongo primero, lo hago y lo pongo en la nevera. O a veces que hago jarra, a veces que tengo flojera, no lo quiero hacer. Pero es importante que hagamos mejor un jarrón y que lo tengamos ahí nomás, no lo servimos así y ya, listo, ¿no? Un besito y nos vemos y espero que este video lo ayude a varios de ustedes. Traten de hacer esto que van a ver. Espero que le guste a su esposo porque a mí le encanta. Dejó las vitaminas. Pero él necesita porque él luego se siente muy cansado. Y miren hasta cuándo le tomó nada más. Ay, miren, casi se la estaba acabando. Trae 60 y llegó casi como 20. Pero esto es lo que le estoy dando. Y los huevitos. Espero que este video lo ayude a varios de ustedes, chicas. Pónganlo en práctica, se le quieren mucho y que tengan un bonito fin de semana. Y nos vemos más tarde, chicas. Bye.